Te podríamos decir que Que producimos e importamos las semillas que mejor se adaptan a tus suelos O que estamos en toda la región centro-norte de Argentina Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina La solución integrada para tu campo Ahora sí, como estábamos planteando El remate de Consignaciones Corva Sociedad Anónima Remate tradicional Que en esta oportunidad se realizó el martes Por el feriado del lunes 12 de octubre Eduardo Pérez de Consignaciones Corva nos decía Respecto a las cotizaciones, lo siguiente Música Música Eduardo Pérez de Consignaciones Corva Concretó un nuevo remate en Jesús María Con un ingreso importante de animales y con qué resulta Mira, 956 cabezas entraron hoy día con unas 150 invernadas Lo que quiere decir que había habido unos 800 gordos El novillito liviano anduvo muy firme dentro de los 21.50 hasta los 22.50 Algún lote superó un poquito esos precios Pero dentro de esos valores, todo lo que fue el liviano Había muchos novillos pesados que se pagó de 18.50, 19 Algunos lotes de 400 kilos arriba de los 20 pesos Lo que quiere decir que remate muy firme, muy ágil Tanto la liviana, la ternera liviana que hizo también de los 21 hasta los 22 pesos La vaca muy firme, vendimos la vaca entre los 14, te diría, de 15 a 16 pesos Mucha vaca Y los toros, como todos los lunes, con mucha firmeza, ¿no? Habiendo bastante entrada de toros y vaca ¿En cuanto a la invernada? La invernada, bueno, algunos lotes pasaron los 32 pesos, 33 pesos Y después lo más pesadito se vendió ahí en los 27, 26, 25 Te diría que muy ágil, siempre con los plazos cortos, muy buen remate Se vendió algo de invernada de contado También entre los 24, 25 pesos, invernada pesada Hablar de 200 kilos Eso te quiere decir que el panorama sigue siendo bueno, ¿no? Aunque algunos analistas dicen que ha caído un tanto el consumo de carne vacuna Por los motivos que ya se conocen, la elevación del precio Esto, al menos, en cuanto a la demanda, se mantiene sostenido Y en cuanto a los precios, firme Sí, yo te diría que puede haber caído el consumo Pero tampoco hay una gran oferta de gordos Así que, por lo tanto, el consumo, la venta de Hacienda en pie Se sigue defendiendo bien, ¿no? O sea, se nota interés Se nota que la Hacienda está funcionando Por lo que los remates están muy ágiles En lo que notamos nosotros Sabemos que ustedes están concretando un remate aniversario muy importante En la sociedad rural de Cruz del Eje Donde también, por supuesto, la actividad ganadera se está renovando Y donde también está pisando fuera Sí, ya está volviendo un poco la gente a tratar de poblar los campos Tenemos ahora el jueves 15 en Cruz del Eje Un remate con unas mil cabezas de invernada Con muy buena hacienda Vamos a tener muy buen ternero Que viene de zonas aledañas Y algunos amigos de afuera Así que, bueno, aprovechamos para invitar a los amigos Que los esperamos el jueves ahí en Cruz del Eje A partir de las 14 horas Con un previo almuerzo Vamos a dar comienzo a las ventas Bien, y en cuanto a la agenda de remates Ustedes vuelven a rematar el lunes en Jesús María Exacto, una semana corta Pero el lunes estamos nuevamente en Jesús María Con Hacienda Gorda y Invernada Ah, perdón, Invernada no Porque entramos en el periodo de vacunación Así que ya para el lunes es difícil que podamos tener Hacienda Gorda únicamente para el lunes Desde hace ya 68 años La sociedad rural de Jesús María Viene acompañando a la región con compromiso Y buena predisposición Generando instancias por doquier Su proyección es la vigencia en el norte cordobés Remates semanales Ciclos de capacitación Actividades hípicas Y la gran exposición Rural de Jesús María Porque más que un sector Somos parte Con leves subas entonces Para los distintos renglones Tanto gordos como invernada Vamos a seguir por supuesto Atentamente que va a pasar con los próximos remates Y la evolución de los precios Nos estamos despidiendo Vamos a volver en la próxima edición de Mundo Agro Con mucha más información para el sector productivo Recuerde usted que todos los contenidos del programa Más las notas periodísticas Y la información general Pueden ser visitadas en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar Nos encontramos mañana Gracias y será hasta entonces Si estudias, viajas Si educas, viajas Si trabajas donde se educa También viajas Y no pagas No pagas En Córdoba estudiar Es mucho más fácil Porque si estudias Tu viaje es grande 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 ¡Gracias!